Te doy la más cordial bienvenida este lunes 2 de septiembre, ya septiembre, sumamente agradecida contigo, querido público, por estar con nosotros un mes más, por acompañarnos y abrirnos las puertas de tu hogar, o las puertas de ese sitio en donde reside tu intimidad, tu lugar de trabajo, en donde has permitido que nosotros entremos a acompañarte de 4 a 5 de la tarde, de lunes a viernes, en Platicando en Familia, en donde como cada día desarrollamos un tema en particular, y los lunes no es la excepción, en donde tenemos un gran invitado, especialista, médico, psiquiatra, nuestro invitado, el doctor Mario Alberto Aguilar, Quien me acompaña cada lunes y a quien le doy la más cordial bienvenida, ¿Cómo estás doctor? ¿Qué tal Alicia? Pues con el gusto de estar aquí contigo y con tu público, pues hablando de esos temas intensos de familia, pero bueno, muy, muy, muy reales y ayudándoles a las personas a que puedan, pues encontrar el sentido de lo que es vivir en familia, poniéndole nombre a las emociones, poniéndole límites, aprendiendo a manejarlas, y sobre todo, bueno, superando las dificultades, porque bueno, si en esta vida nada más son pocos años los que vivimos, Alicia, pues por qué no aprovecharlos encontrándoles el ángulo positivo, el ángulo que nos pueda traer armonía en pareja y en familia, ¿no? Completamente de acuerdo con lo que el doctor nos está comentando, y esta tarde vamos a hablar de un tema que como bien dice el doctor, no exime a las familias, es un tema real, lo vivimos en muchos hogares, lo observamos en otros tantos, y es cuando el amor de una madre se sustituye por el odio, y antes de empezar con nuestro tema y nuestra verdadera charla contigo, que te invitamos a que te sumas a este ejercicio de familia, doctor, en donde vamos a imaginar que estamos todos aquí rodeados con la visita especial tuya, doctor. Para ello, quiero invitarlos a que te comuniques a nuestros números telefónicos, treinta y uno, veintidós, once, noventa y treinta y seis, cuarenta y siete, dieciocho, ochenta y tres, zona metropolitana de Guadalajara, y tú que nos estás escuchando a través del diez cuarenta de AM, bienvenidos. También para nuestros amigos de Austin, noventa y cinco punto uno de FM, tenemos una línea para ustedes, quinientos doce, doscientos quince, cuarenta y nueve, cero nueve. Y también, otro medio de contacto importante para que nos dejes hacer tus comentarios y nos hagas partícipe de lo que puede llegar a ser o ha sido tu experiencia en este tema, es nuestra línea en internet, www.radiomujer.com.mx. Saludo a mi equipo, ¿cómo está en equipo? Arturo Cervantes en el control operativo, Don Aji Castro, que está lista para recibir tu llamada, Chuy Preciado en la asistencia de producción, y Rosy Muñoz, quien encabeza este equipo. Pues ahora sí, doctor, vamos a hablar y vamos a desmenuzar un poco este tema que el título suena escabroso, cuando el amor de una madre se sustituye por odio. Pues intenso, escabroso, exactamente como tú lo señalas, y podríamos decir, Alicia, que pues de entrada rompe un mito, ¿no? El mito de la madre amorosa, de la madre perfecta, de la madre, pues, puro corazón, todo corazón, y exclusivamente corazón. Si hacemos un repaso rapidísimo en uno o dos minutos, creo que el público se acordará, Alicia, de las películas estas donde Sara García, Prudencia Grifel, y estas artistas, muy buenas actrices del cine mexicano, del cine mexicano, del periodo de oro del cine mexicano, en donde, bueno, hacían un papelazo, y representaban al estilo de ser esposas y mamás. Y bueno, podríamos, si nos acordamos, podríamos pensar que esa estela que nos dejaban estas grandes actrices era de una mamá sufrida, de una mamá abnegada, de una mamá que daba todo por el amor de sus hijos, y entonces, bueno, era un ícono, era, pues, un modelo a seguir. Hoy, en el siglo XXI, sí nos preguntamos si de veras las madres son puro amor. Bueno, tú eres mamá, Alicia, y creo que tú representas bien esa posibilidad de responder, y claro, que tu público te responda también. Claro. Nosotros, en la terapia de pareja y de familia, bueno, en este caso, particularmente de familia, pues sí, nos toca ver la, diría uno de los autores de la terapia de familia, la deconstrucción, es decir, Derrida, se llama este señor Derrida, que habla de la deconstrucción, la caída de los mitos para volver a construir algo, de construir para construir. Y nos toca ver en la terapia de familia, cuando las emociones de la mamá hacia los hijos, ya nos tocará hablar, cuando tú digas, Alicia, de las emociones de los hijos a los padres, pero de los papás a los hijos, nos toca ver cuando están veladas, pues emociones intensas, pues el tema aquí lo pusieron como odio. Es muy fuerte, pero empezamos, después de un número de sesiones, en donde empezamos a hacer los ejercicios de develación de sentimientos y de emociones, y en algún momento podemos empezar a tocar, pues pareciera que usted, señora, usted está, pues, muy enojada con su hija o con su hijo o con sus hijos. Cuando se llega, después de todo un número de sesiones, a empezar a ponerle nombre a, se me hace, pareciera, que usted está como muy enojado, enojada con sus hijos. Si lo decimos en el momento adecuado, el timing, se dice en la jerga terapéutica, entonces, bueno, de repente viene una cascada de llanto de la mamá, una sensación de extrañeza, de dolor también del papá, y una sensación de tranquilidad y de claridad de los hijos, porque de repente los hijos dicen, pues sí, es que sí había algo de eso, yo notaba que mi mamá, o, bueno, aquí el título es cuando la madre, cuando el amor de madre, podríamos ponerlo también, o si quieres lo dejamos en el amor de madre, o el amor de los padres, pero vamos a dejándolo como el amor de madre, y entonces dices, yo con razón sentía que mi mamá, en algo y en esto y en esto, me decían que no, pero lo más importante es que la mamá, generalmente cuando llegamos a ese punto, la mamá se quebra emocionalmente, empieza a llorar, y empieza a llorar, no por verse descubierta, Alicia, sino por el dolor de reconocer que finalmente, aunque ame a sus hijos, también, allá en el fondo, sentía cosas, cosas raras, emociones negativas, a las cuales no le podía poner atención, porque se traducían en una conducta, vamos a ponerle así por lo bajito de injusticia, de aumento de los regaños, o del aumento de las exigencias para uno o dos, para todos los hijos, o para uno de los dos o de los tres hijos, si hablamos de familias pequeñas, y el llanto nos habla de ese dolor, porque finalmente es tan intenso el significado de ser mamá, creo que ser mamá, y bueno, Alicia, tú eres mamá, y bueno, para todo el público que es mamá, podemos decirles, y nosotros los terapeutas, y bueno, yo soy hombre, que finalmente hombres y mujeres necesitamos una mamá, lo primero que necesitamos en este mundo es nacer de una mamá, obviamente, pero también el primer mensajero del mundo hacia el humano que nace, es una mamá, y en la medida en que esta mamá sea una mamá suficientemente buena, dice alguno de los autores psicoanalíticos, una madre suficientemente buena, pues el desarrollo va a ser suficientemente bueno, suficientemente sano, suficientemente funcional, y qué pasa cuando la mamá está enojada, y qué pasa cuando la mamá siente también coraje, odio, si podemos ponerlo ahí, y viene el conflicto, y entonces, ¿cómo yo, yo mamá? Ya esto en un nivel más inconsciente, ¿cómo yo? A ver, dicen los libros que yo debo de querer a mis hijos o a mis hijas, dice la sociedad, dice la religión, dicen todos, pero yo no me siento tan cómoda, con mis hijos, ¿qué voy a hacer? Y cuando le ponemos que se llama coraje, entonces, además del dolor, también viene una tranquilidad, porque el siguiente paso es decirles que las mamás son humanas. Doctor, si te parece, vamos a un corte comercial y vamos a regresar hablando de dónde proviene, cuál es el origen de estas emociones que las mamás a veces tenemos con los hijos. No tardamos, vamos a un corte, quédate con nosotros. Lo que yo quiero es lo que está en primer lugar. Nos preguntamos, él nos lo dice, nos lo preguntamos, ¿el amor a los hijos está después, entonces, ahora? Con el crepúsculo del deber, con el final del deber, del deber ser mamá, del deber amar a los hijos, ¿se habrá acabado? Bueno, esa es la pregunta, y creo que tu público tiene la oportunidad para que te hagan las preguntas, Alicia, nos hagan las preguntas, pero lo que podemos decir es, primero, somos humanos, y si somos humanos, tenemos todas las emociones, y las mamás, ustedes, Alicia, tienen derecho a tener también enojo, y tienen derecho también a tener cansancio, y tienen derecho, bueno, pues déjame decirlo así, Alicia, tener envidia, y tienen derecho a... A tener celos. A tener celos. Tienen derecho a estas emociones que la sociedad, dice Lepovesky, le ha venido poniendo lo negativo. Bueno, pero si vienen de un ser humano. Los humanos somos generosos, sí, sí lo somos. Los humanos somos bondadosos también, hay humanos muy bondadosos. Los humanos son creativos, este es el ejemplo, el radio, y quienes nos estén escuchando al otro lado del mundo, pues qué mejor se muestra de lo creativo y de lo ingenioso que es el humano. Los humanos somos cariñosos, los humanos amamos, también necesitamos ser amados. Y dice Lepovesky, estas emociones positivas, entonces tendrán que cambiar de nombre, deberán dejar de ser negativas, las negativas y estas positivas, ¿qué serán? Los humanos somos humanos. Y los humanos tenemos estas emociones, que si bien hasta hace poco se llamaban negativas, y también estas emociones que se llaman positivas, podemos decir somos humanos, con emociones, y la mamá también tiene derecho a tener enojo, y la mamá también tiene derecho a sentirse cansada. Ustedes han estado solas, Alicia, creo que todavía en el desarrollo de la crianza de los hijos, todavía muchos hombres, afortunadamente hoy, yo como terapeuta de familia, veo que ya hay más hombres, sobre todo las familias en donde están jóvenes ya, jóvenes de 35, 32 años, ya con bebés pequeñitos, pero ya el muchacho, el hombre ya está participando más. Sí, de acuerdo. Sin embargo, todavía no se incorpora, los hombres no terminan de incorporarse a la función de crianza, ya no la función de ayudar a la mamá, sino la función de crianza compartida en equipo de papás. Desde esta perspectiva, se ha venido dejando hasta hace poco todavía, en ustedes las mujeres, Alicia, la carga de la crianza de los hijos, con todo lo que esto significa y cuando los hijos son adolescentes, digo, me viene a la mente alguna familia en donde una de las quejas de la mamá es que nuestros hijos adolescentes, pues van y nos preguntan, mamá, ¿me das permiso? Va con el papá, ¿me das permiso, papá? Pregúntale a tu mamá. Y entonces la mamá pregunta a dónde, a qué horas, a qué horas hay que llegar, y el hijo adolescente se enoja porque le ponen una hora y toda la carga emocional que significa negociar con un adolescente intenso, los adolescentes, los humanos en la adolescencia somos intensos, y finalmente el papá se enoja porque le dio una hora más tarde de la que él creía. Y entonces dice, bueno, tú le dijiste que si me dijera a mí, sí, pero ¿por qué le dejaste esta hora? No puede ser esa hora. Bueno, y esa emoción de frustración, ¿a dónde se queda? Choca contra la etiqueta de, y las mamás deben de entender todo, y deben de comprender todo, y deben de ser amorosas por siempre. Las mamás se enojan, Alicia. Las mamás tienen derecho también a expresarlo, y esa es una de las grandes dificultades. Cuando están en terapia de familia, las familias, ayudamos a que la mamá y el papá expresen sus emociones, incluso las emociones difíciles, ya le quitamos el término negativo, difíciles, como decir que yo me siento enojada contigo, hija, porque de repente, pues, no me haces caso, y cuando te pido esto. Y luego entonces empezamos a ver que la jerarquía, un elemento importante en las familias, pues, no está en la mamá, está en el papá, pero quien toma las decisiones es la mamá, pero el que manda es el papá, y le pongo comillas, porque es muy importante. Hoy en las familias, nadie debiera demandar, hoy las familias deben de compartir la autoridad, ese sería otro tema, Alicia, para cuando tú lo quieras, lo analizamos, pero entonces la mamá está cansada. Y luego, si esto se lo permite, cuando avanzamos en la terapia, la mamá se permite decirle, bueno, es que esto me molesta, es que a mí me hace sentirme enojada esto. La hija, si estamos hablando de una hija adolescente, entonces pueden entrar en diálogo, pero bueno, si queremos irnos más a los primeros años de la vida, ¿cómo la mamá puede enojarse con una bebecita? ¿Se enoja? ¿No se enoja? ¿Es pecado? La sociedad lo recrimina, debe de felicitarla. Una mamá con una bebé de dos años, ¿tiene derecho a enojarse o no tiene derecho a enojarse? Puede sentirse con envidia si es la bebecita más querida de todas las familias, de las dos familias, porque además es la primera bebé, la primera nieta, le regalan todo y a ella no le toman tanto la atención, los consuegros, o bueno, los suegros, vamos a ponerlo así, ¿no? Bueno, ese nudo, ahí se anudan. Nosotros pensamos, los terapeutas de familia, que reconocer las emociones difíciles como el enojo, como la envidia, como el cansancio, simplemente cansancio, ser mamá y si hoy lo decimos ser mamá y ser papá, pues es una tarea agotadora. Entonces, si le ayudamos a una mamá y si usted, si tu público está oyendo, el público masculino está oyendo, pues que pueda entender que a su lado tiene una mujer, mamá, esposa, mamá de sus hijos, esposa, si es un público femenino, ella que sea mamá, tiene derecho a ponerle nombre a la emoción, con todo el dolor que significa decir estoy enojada, enojado, y ponerle nombre a las emociones, de veras que ayuda a que las relaciones familiares sean mucho, mucho más sanas. Con esta última reflexión y recomendación, te invitamos a que nos acompañes a un breve corte comercial. Aquí regresamos. Aquí nosotros, el doctor Mario Alberto Aguilar y yo, platicando en una charla muy amena en este corte comercial contigo, pero te queremos invitar a que también tú nos digas, a ver, yo te hago una pregunta de mamá, mamá, tú, cómo has manejado, qué emociones has sentido, esas emociones difíciles de repente que nos topamos las mamás en diferentes etapas, que viven nuestros hijos, ya sean bebés pequeñitos de preescolar, de edad preescolar o adolescentes, qué emoción difícil has tenido y cómo la has sabido manejar, porque finalmente lo que comentaba el doctor antes de irnos al corte y esta propuesta que me parece muy valiosa y rescatable es identificar y etiquetar esa emoción que estamos teniendo respecto y referente a un hijo en particular o en general. ¿Por qué? Porque cuando identificamos esta emoción, te lo comentaba, doctor, en lo particular, pues hay un descanso, reconocer que es mero cansancio y entonces debido al cansancio que estoy sintiendo, es por lo que me siento intolerable o estoy intolerante ante algunas personas o etcétera, etcétera. Pero es importante que nos participes, qué emociones has tenido difíciles y qué manejo les has dado, qué sentimiento, vínculo, madre, hijo tienes para que puedas compartir con nosotros y saber, pues, cómo lo vivimos y cómo lo apreciamos día con día a las mamás, ¿no? Comunícate al 3122-1190-3647-1883. Don, aquí está lista para recibir tu llamada telefónica. Sí, creo que lo dices bien, Alicia, descanso. Cuando una mamá puede saber que lo que sientes es envidia y particularmente las mamás de hijas adolescentes, como lo comentabas tú hace un momento en el corte comercial, esto pasa en las mamás, en algunas mamás. Sí. Pero la envidia como tal es una emoción humana. Los humanos también tenemos envidia. Cuando nos animamos a reconocer que tenemos envidia, descansamos. Cuando una mamá de adolescente, joven, bonita, la adolescente, y además que llama la atención y la mamá se siente menos, pues se llama también envidia. También hay admiración. Sabemos que una mamá se siente orgullosa porque su hija empieza a resaltar, porque llama la atención, porque es buscada, es la más popular, puede ser hasta la más popular del grupo de preparatoria. En la época infantil, en la época en que los hijos están en 2, 3, 4, 5, 6, 7 años, cuesta más trabajo, cuesta mucho trabajo, a cualquiera de las edades ponerle nombre a las emociones, pero más en ese periodo, porque bueno, la mamá siente, ¿cómo es posible que yo con mi bebecito de 3 años sienta tanto coraje? No puede ser, ni siquiera me lo puedo permitir, ¿no? Y luego si desafortunadamente no hay sintonía en el equipo de padres, si el papá no está trabajando también en alianza con la mamá, y luego de repente el papá se pone a, ¿cómo le hiciste esto a nuestro hijo? O no lo regañes, fíjate Alicia, me viene ahorita de la mente, una pareja, pues una pareja de jóvenes, realmente muy jóvenes, ella de 22, de 23, de 24, 23 y medio ella, y él de 24 y medio. Bueno, en una desafortunada relación de conflicto entre ellos, y luego nace el primer bebé, y luego empiezan a educarlo, pero empieza a educarlo ella, ella es la que lleva la carga, y de repente empieza la hora cansada, una mamá cansada, joven cansada, de tener que trabajar fuera de casa, tener que trabajar dentro de casa, y luego le llaman la atención al niño, de entrada es un niño ansioso, mira, te propongo ahorita otro tema, el resultado de la disfunción de los padres, cómo ansiedad en el niño, se refleja como ansiedad, los niños ansiosos, muestran, en muchos casos, es el reflejo de la disfunción de pareja, y entonces la mamá le llama la atención, y me decía, y bueno, se me ocurrió darle un manotazo, doctor, ah, no lo hubiera hecho, mi esposo me dijo, pero ¿por qué le pegas al niño? ¿Cómo es posible? Y entonces a partir de ahí, el niño hace más travesuras, vamos a ponerle comillas, es un niño más ansioso, más inquieto, pero desobedece más a la mamá, se aprende, esta es la parte que hay entre el corte, antes del corte también platicábamos, entonces el niño aprende que hay quien puede regañar a la mamá, que se llama el papá, y entonces el niño empieza a manipular esto, y empieza a darse cuenta el niño, que hay alguien que lo va a proteger, y le pongo comillas, porque también la mamá cuando está cansada, pues también, como cualquier humano, más fácilmente podemos perder el control, y me decía literal, le voy a decir a mi papá que me está regañando, entonces, si desafortunadamente, cuando el padre no está en el sentido de equipo, de alianza, de equipo de padres en la crianza, entonces los hijos, los humanos, los hijos, los humanos así somos, empiezan a darse cuenta que hay una dificultad entre mamá y papá, y entonces, como dicen nuestras abuelitas, cuando le conviene van con el papá, y cuando le conviene van con la mamá, entonces, finalmente, yo diría que no, que no se, fíjate, Alicia, no se tendría que llegar, si lo queramos poner así, al odio, cuando tempranamente, la mamá, puede darse cuenta que está cansada, y que muchas veces, el enojo hacia el hijo, no es otra cosa, que el enojo hacia el cónyuge, y que finalmente, es por la dificultad, que tiene para comunicarse, con el cónyuge, que no está logrando, sentirse satisfecha, reconocida en su papel de mamá, de hecho, también es importante, que los papás sepan, y evidentemente, que tu público ahorita debe de estar, también oyéndonos papás, que se den cuenta, que los primeros, que tienen que reconocer, la cualidad de la mamá, en términos de la crianza, de estos hijos, que son de ambos, debe ser, debe de ser, el papá, eso se aprende también, si una mamá, se siente reconocida, y si los hijos oyen, que su papá, reconoce a su mamá, entonces, los hijos, van a reconocer, respetar, admirar a su mamá, si se dan cuenta, que el papá, descalifica a la mamá, entonces, ellos también, ellos y ellas, hijos e hijas, la van a descalificar. Sí, qué interesante, poder remarcar esto, y que nos lo aclares, porque finalmente, cuando una persona, es reconocida, es validada, es admirada, entonces, inclusive, en esos sentimientos, en esas emociones, tan humanas, como son, el cansancio, la desesperación, la frustración, el agotamiento, etcétera, pues también, se reconoce a la persona, como esa otra parte, de su ser, no nada más, en su ser amoroso. Claro, sí, así es, reconocer, de manera total, a la persona, y fíjate, pensando en que, tu público, es, las familias, el papá y la mamá, yo, pondría ya también, un tercer elemento, como sugerencia, del programa, Alicia, yo ya, invitaría así, claro y directamente, a, que todos los papás, que, que están escuchándonos, que reconozcan, a, a su pareja, a su esposa, sí, en la función de mamá, delante, de los hijos, claro, que le puedan decir, a la, a la mamá, oye, que bien hiciste las cosas, que bien está, que bien hacen las cosas, cuando tú estás en esto, y si no, déjame, yo te ayudo, pero finalmente, la estás haciendo muy bien, ese reconocimiento, esa, calificación, positiva, ese, va a despertar, ese mecanismo, va a despertar, la admiración, de los hijos, hacia la mamá, en una línea, un poquito, pero que tiene el mismo sentido, Alicia, ese es el origen del machismo, cuando, una mamá, lamentablemente, no logra ser reconocida, como mamá, por su pareja, entonces, los hijos, lamentablemente, van a aprender, que el mecanismo, de comunicación, es descalificar, a la mamá, y, e hipercalificar, e hipercalificar, sé si son varones, porque se hipercalifica, al papá, ese desajuste, lamentablemente, esa falta de equidad, en la familia, pues, lo único que hace, es lastimar a los hijos, claro, la mamá, entonces, pues, se vive, injustamente, tratada, se vive, injustamente, hecha a un lado, me viene a la mente, de otra familia, en donde, la señora, cuando logró, decir, que si se sentía enojada, con sus hijos, entonces, también logró decir, que, se sentía, que nunca, ni el papá, ni los hijos, le habían, le habían felicitado, tan intensamente, en su cumpleaños, como cuando le decían, fiesta el papá, y a ti, que te pasa, que emociones, vives como mamá, ojalá, nos la compartas, vamos a un corte comercial, te esperamos, y regresamos, con la participación, de nuestro público, y me voy a permitir, darle voz, a una participación, que la vamos a hacer, de manera anónima, y es a través, de nuestra línea, de internet, quien nos comparte, nos dice, doctor, esto es algo, que ya lo leímos, en el corte, y es importante, compartirlo también, con el público, algo pasa, en la relación, con mi niña, de un año, siete meses, sucede, que como yo trabajo, todo el día, y mi esposo, rola turnos, él tiene más tiempo, de convivir con ella, y yo solo la veo, un ratito, en las noches, por lo que, con tristeza, me doy cuenta, que la niña, tiene preferencia, por su papá, y la verdad, eso me genera, coraje, no hay ese vínculo, que los psicólogos comentan, si, tiene usted toda la razón, primero, su enojo, es razonable, es entendible, su dolor también, y es muy real, también, ustedes, hoy, los papás jóvenes, pues son, papás, mamá y papá, que tienen que trabajar, fuera de casa, las mamás, Alicia, hoy en día, ya no están confinadas, eso me parece muy bien, al interior, de las cuatro paredes del hogar, ahora tienen que salir, a trabajar, a desarrollarse, a desarrollar, bueno, a ganar, un ingreso, más para la familia, pero también, a desarrollarse, y eso es muy sano, que hacer, cuando se da esto, porque esto es un, esto que nos dice, la, esta radio escucha, que, tan sentidamente, y tan dolorosamente, que, que se puede hacer, es un elemento, del mundo de hoy, los jóvenes hoy, las mujeres jóvenes, están enfrentándose, ante ese reto, de cómo ser mamás, cómo también, ser, buenas trabajadoras, y cómo, fomentar los vínculos, yo lo que le diría, a tu radio escucha, Alicia, es, primero, tiene usted toda razón, y su dolor, es cierto, la realidad, que ustedes tienen, es también una realidad, no tan, operativa, para el maternaje, pero entonces, tiene que hablar, yo le diría, dos cosas, hable usted, con su esposo, y dígale, pídale, que le diga, a su bebecita, está chiquitita, pero mamá no está, porque está trabajando, eso es importante, mamá no está, porque está trabajando, pero mamá te quiere mucho, que, que papá se lo diga, y segundo, cuando usted esté, si tiene que, esforzarse un poquitín, cuando usted esté, juegue, juegue con su hija, tiene que dar la bebé, un año, siete meses, póngase, tírese de panza, aunque sea quince minutos, cada que pueda, con su bebé, rayen, rayen, jueguen plastilina, y, que la niña, un año, siete meses, ya empieza a hablar, ya puede seguir, algunas instrucciones, y que ella diga, cómo rayar, y cómo colorear, hágalo usted, y cada, que su hija, lo haga bien, bueno, cada que su hija, lo haga, porque, lo va a hacer bien, finalmente la rayita bonita, es siempre la rayita bonita, porque esa es la bebé, de un año, siete meses, felicítela, y dígale, que le quiere mucho, si estamos pensando, que su esposo, va a cooperar, porque pensamos, que debe de ser, un padre participativo, entonces es, mamá está trabajando, y te quiere mucho, entonces, usted le va a repetir, sí, fíjate, que vengo de trabajar, platíquele, qué hace, y dígale, que cuando usted está en su trabajo, se está acordando de ella, esa sería como estrategias, de comunicación efectiva, en donde le están dando, claro, usted necesita, y los humanos, necesitamos que, ahora, que mamá sale a trabajar, fuera de casa, que el papá esté activo, en esto, y esa es la parte, en que usted puede pedir ayuda, que bonito, lo que te está diciendo el doctor, mi querida radio escucha, que bonito, ojalá siga sus recomendaciones, porque, efectivamente, es algo, una propuesta, linda, y que a ti te va a hacer sentir, también, mucho mejor, igual que tu pequeña bebé, y los va a integrar, como familia, porque entonces, el papá se va a sentir, corresponsable, de que la niña, los ame a los dos, y la niña, entonces, va a sentirse, en la presencia, de el papá, también la presencia emocional, de la mamá, entonces, gana la niña, gana la mamá, tu radio escucha, y gana también, el papá, y gana la familia. Que sinergia tan bonita, y tan recomendable, para provocar esto, y tenemos otra llamada, también es anónima, la cual agradezco muchísimo, y nos comparte, cuando mi hijo se casó, me dijo que nunca trataría, a su esposa, como su papá me trataba a mí, pero ahora, él me trata así, cuando un padre, descalifica a su esposa, los hijos también lo hacen, y eso me da tristeza. Sí, lamentablemente, esa es la parte que, que comentamos, en donde, se, los hijos se identifican, con la manera, de entender las relaciones, de hecho, si queremos pensar, estas dos, estas dos, preguntas, comentarios, se, complementan, la radioescucha, ya de más edad, cuando un hijo se casa, estaríamos diciendo, esto pasa, pero, la sugerencia, y que bueno, que la radioescucha, joven, nos está preguntando, qué hacer, y bueno, estaríamos apuntando, también, para prevenir, todo esto, necesitamos, entonces, que el papá, esté presente, que el papá, no descalifique, en la mamá, que el papá, reconozca, la valía, del trabajo, de la mamá, que el papá, reconozca, el esfuerzo, de la mamá, y que la felicite, y la reconozca, delante de los hijos, este es, el primer elemento, de funcionalidad, y que, podrían incorporar, ya, ya en las familias, en este momento, quienes estén, tus radioescuchas, Alicia, y el segundo punto, entonces, si nos vamos al término, cuando el amor, de madre, se sustituye por odio, es cuando la mamá, se vive injustamente tratada, por, en principio, por el esposo, descalificada, tiene un sentido, creo que nos alcanza, lo voy a tratar de hacer, en 30 segundos, Alicia, las mamás, y los papás, cuando estamos haciendo familia, criando familia, aparecen en nosotros, elementos, que nosotros, los terapeutas, llamamos fantasmáticos, de repente, las emociones, que yo, papá, sentí, con mi mamá, y que la mamá sintió, con su papá, pueden aparecer, y generalmente, los papás, y esto lo digo, como en mi experiencia, como terapeuta individual, y de, de familia, y pareja y familia, los hombres, generalmente, depositan, le etiquetan, a, a la esposa, algunas de las emociones difíciles, que no pudieron elaborar, o procesar, con la mamá, y entre ellos, resentimientos, entonces, si necesitamos, podemos cambiar, para terminar, como el programa, decir, cuando el amor de madre, se instituyó por odio, es cuando generalmente, se vive descalificada, injustamente tratada, y no reconocida, lo podemos revertir, claro que sí, pensando que, la mamá, tiene que ponerle nombre, a las emociones, decir sus emociones, decir que está cansada, que está sufriendo, y el papá tiene que estar ahí, pensando, presente, oyendo, y calificando siempre, lo que la mujer esté, lo que la mamá, y su mujer, su esposa, es decir, su co-equipera, con quien hace equipo, para formar hijos, validarla siempre. Completamente de acuerdo, apoyo, apoyo completamente, tu propuesta, el entusiasmo, con el que nos estás, invitando, a modificar, esta manera, de relacionarnos, de manera, para las parejas, jóvenes, y que también nunca es tarde, preventiva, pero para los que ya tienen hijos casados, incluso ya son abuelos, también. Hablarlo, ponerle nombre a las emociones, y acordarse, y finalmente acordarse, que somos humanos, que no tienen nada de malo, las emociones difíciles, hay que decirlas, y hay que calificarnos, y si nos están oyendo, abuelos, abuelas, pues entonces, que las abuelas, le digan a su esposo, oye, yo me gustaría, que me felicitaras, por todo, lo bueno que yo fui, como mamá de nuestros hijos, felicítame, por favor, y una mamá, de 65, 70 años, si puede decirle, a sus hijos, esta es la invitación, oigan hijos, felicíteme, por lo buena mamá que fui, mamá, pero es que tú nos gritabas, bueno, bueno, sí, y también, les cambié el pañal, y también los llevé a la escuela, y también, les hice esto, y les hice el desayuno, todas las maneras, les, les, me levantaba para ayudarles, les lavé la ropa, también les planché, por todo eso, felicíteme, y que el abuelo lo haga, y que luego el hijo lo haga, el nieto lo hará, estaríamos haciendo algo, muy, muy preventivo, una cadena generacional, virtuosa, así es, y así como el doctor, está pidiendo, que nosotros, empecemos a solicitar, que nos feliciten, por esa parte positiva, de nuestro ser, yo quiero felicitar, y doctor, y agradecer, tu presencia, porque finalmente, también yo a ti, te felicito, y te agradezco, por estar en este programa, y seguirnos, porque nos permite, llegar a tu corazón, y sembrar, un grano de mostaza, a través, de la presencia, los conocimientos, y la experiencia, de nuestros queridos, y invitados, y colaboradores, doctor, para cerrar el programa, que nos quedan unos instantes, tu teléfono, por favor. Con mucho gusto Alicia, 3615-7997, y 3615-7998. Doctor Mario Alberto Aguilar, médico, psiquiatra, terapeuta familiar, y de pareja, muchas gracias, y muchas gracias a ti, querido Radio Escucha, el día de mañana, te invito, a que te quedes con nosotros, a tratar el tema, de ley de libre convivencia, a continuación, te dejo con mi querida Leti, y le doy gracias, a todo mi equipo, hasta mañana, que Dios te bendiga. y le doy gracias, Gracias.